Muy buenos días. Pasamos a continuación a darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 1 de octubre. En primer lugar, desde la Consejería de Sanidad, la Junta contrata un servicio de oncología mediante radioterapia externa para la Gerencia de Salud de las áreas de Valladolid. Se alcanza este acuerdo para garantizar la atención de las personas que requieran tratamiento con acelerador lineal en régimen ambulatorio y que, por diversos motivos, no puedan ser atendidos por medios propios en el Sistema Regional de Salud. El presupuesto es de 1.239.485 euros. También se destinan, desde la Consejería de Sanidad, dos millones de euros a la puesta en marcha de la nueva cocina del Hospital Santa Bárbara de Soria. La inversión incluye la obra necesaria para el funcionamiento, el mantenimiento de ahora mismo durante dos años y 160 días de suministro. El presupuesto total es 2.396.000 euros. También la Consejería de Sanidad invierte más de 1.300.000 euros en suministros sanitarios para León. Con esto se garantiza el envío de productos de consumo ordinario tanto a los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria Leonesa como a la Gerencia de Asistencia Sanitario del Bierzo. Se incluye la compra de apósitos, diverso material fungible para la realización de tratamientos de hemodiálisis. Dieciséis millones de euros para la limpieza del complejo asistencial de Salamanca. Y se declara, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Emergencia, la contratación de adquisición de material sanitario por la crisis del COVID-19, por un total de cuatro millones trescientos setenta y un mil euros. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el contrato de suministro de carburantes para los cincuenta y nueve vehículos de medio ambiente de la provincia de Valladolid, por un importe total de doscientos cuarenta mil euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural concede una subvención de treinta mil euros al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio para contribuir a aumentar la productividad y la competitividad del sector. Se trata de desarrollar labores de asesoramiento en industria agroalimentaria para organizar también jornadas y cursos de información sobre el uso de tecnologías de información y comunicación en el sector agrario. La Consejería de Educación aprueba los nuevos currículos de formación profesional de técnico superior en electromedicina clínica y en química y salud ambiental, con unas cargas lectivas por encima de las dos mil euros y se incluye en el periodo de prácticas en la empresa. La Consejería de Cultura y Turismo declara el documental, el Canal de Castilla, un documental firmado en el año 1931 por Leopoldo Alonso Hernández, bien de interés cultural con categoría de bien mueble. Esta declaración tiene la especial importancia de que es la primera vez que un documental es declarado bien de interés cultural con categoría de bien mueble. Se aprueban también 30.000 euros a la Fundación Silos para el desarrollo de su programa de actividades culturales y otros 20.000 euros para la Fundación Cultural Hispano-Brasileña para el desarrollo de sus actividades. En la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se han aprobado 2.951.000 euros para fomentar la movilidad eficiente y sostenible dentro del marco del Plan MOVES II. Estos son ampliables hasta los 4.751.000 euros. Como todos ustedes saben, este programa se dedica a fomentar el transporte público, el uso de la bicicleta, los vehículos propulsados con energías alternativas y el despliegue de infraestructuras de recarga para contribuir a una mayor electrificación del transporte. También, fuera del orden del día, se ha dado cuenta por parte de la Consejería de Educación y queremos felicitar especialmente hoy al rector de la Universidad de Salamanca por las medidas de prevención con respecto a la COVID-19 en el ámbito de la Universidad y con su anuncio de ser estrictos e inflexibles que hemos trasladado también al resto de las universidades en el cumplimiento de las normas de higiene tanto dentro como fuera del ámbito universitario. Queremos felicitar, insisto, especialmente al rector por sus declaraciones en el día de ayer. Con respecto a las arcas de novie, puedo decirles que la semana que viene estarán ya en funcionamiento. Con respecto al informe del comisionado de transparencia, que también se ha debatido, decirles que naturalmente vamos a retrotraer las decisiones al periodo que indica el comisionado de transparencia, las peticiones sobre las residencias, sobre la información de residencias. La Consejería de Empleo ha informado de que en el interterritorial que tuvo lugar ayer de empleo se nos comunicó que va a proceder a devolverse 60 de los 80 millones de políticas de formación. Nos preocupa que no se amplíe el plazo que hay hasta final de año para justificar este gasto, porque esto puede hacer que esta devolución sea inviable, porque es imposible tramitar estos 60 millones, resolverlos y justificarlos en tres meses. Por esa razón, la consejera solicitó ayer que se ampliase el plazo de justificación de estos 60 millones. A este respecto, también se nos ha informado de la situación del reparto de los fondos europeos, el funcionamiento del establecimiento de la comisión para esos fondos que se ha creado en nuestra comunidad, la solicitud que hemos trasladado al ministerio y vamos a trasladar también a través del foro de regiones para el reto demográfico, de que se tengan en cuenta los indicadores demográficos también a la hora del reparto de estos fondos. Y, por último, siendo hoy un día señalado, como es, 1 de octubre, el Consejo de Gobierno quiere trasladar a su majestad el rey el agradecimiento en un día como hoy por la defensa a ultranza de la Constitución, que hace tres años protagonizó su majestad. Muy buenos días. Como ustedes saben, hace ya 225 días que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 222 desde que declaró el estado de alarma, se declaró el estado de alarma en España y 102 desde que este finalizó. Hoy yo quiero comenzar la rueda de prensa agradeciendo a las 153.000 personas, ciudadanos de Castilla y León, que se encuentran en sus municipios confinados, con limitación de movilidad y con limitaciones de aforo. Les agradecemos su paciencia, les agradecemos su colaboración, porque sabemos, somos conscientes de que son medidas complejas, que a veces son medidas difíciles de adaptar a nuestro cotidiano, pero lo tenemos que hacer porque son medidas que demuestran que se frena el contagio y el contagio está siendo importante, es importante en España, somos el tercer país en número de casos y también, por desgracia, el tercer país en número de fallecidos. Y esto hace que sea imprescindible el que tomemos todos medidas, empezando por cada uno de nosotros. En relación a la situación epidemiológica, se han declarado en las últimas 24 horas 856 PCRs positivas. El total de casos acumulados detectados en la comunidad es de 49.372. Por provincias tenemos Ávila, con 33 casos nuevos, en la última semana 232. Esta pauta de crecimiento está siendo más plana, es decir, es decreciente. Esto no quiere decir que estemos disminuyendo, quiere decir que la velocidad de crecimiento es algo menor. En Burgos tenemos 85 casos PCRs nuevos, en la última semana 722, con una tendencia creciente. En León 171, con 790 en la última semana, también tendencia creciente. En Valencia, 27 casos nuevos, PCRs, casos en la última semana 306, situación decreciente. 94 casos en Salamanca, con 688 casos en la última semana, decreciente. En Segovia, 45 casos con 172 en la última semana, decreciente. En Soria, 4 casos nuevos, con 125 en la última semana, contenida. En Valladolid, 329, con 1.014 casos en la última semana, decreciente. Zamora, 68 casos en la última semana, 289, también decreciente. A nivel nacional, si miramos las incidencias acumuladas en los últimos 14 días y en los últimos siete días seguimos ocupando el séptimo puesto, pero el tercero en ingresos hospitalarios y el tercero en defunciones y en ingresos en la UCI. La situación epidemiológica en Castilla y León muestra, como decía, una tendencia de disminución en los casos que declaramos a diario. La diferencia entre nuestra incidencia acumulada a siete días, 17,75 por 10.000 habitantes, o lo que sería lo mismo, 177,5 por 100.000 habitantes y en 14 días, 375 por 100.000 habitantes. Esta relación entre una y otra es inferior a 0,5 y esto quiere decir que hay de manera global una tendencia a la disminución. Como he dicho antes, esto no quiere decir que no sigamos declarando casos, sino que declaramos algo menos que la semana anterior o algo menos que el día anterior. De hecho, el índice de reproducción del virus es cercano al 1. Estos datos lo que indican es que la curva sigue subiendo, pero sigue manteniéndose con una tendencia a planar, pero todavía no estamos en la parte de la curva que más nos interesa, que es la tendencia decreciente. Ahora mismo, el índice de reproducción está en 1,03, estando por encima, pero muy próximo, las provincias de Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, y por debajo de 1, Ávila, Palencia y Salamanca. Este índice lo que significa es que por cada persona que tiene la enfermedad hay un contagio más. Por lo tanto, es una cifra que tenemos que intentar que se sitúe por debajo de 1. y quiero recordar que en los peores momentos de la pandemia esta cifra estaba en 4 y 5 en la anterior fase de la epidemia. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son la zona básica de municipios de Guijuelo, Béjar y Toro. En esta semana hemos hablado con los alcaldes de estos tres municipios que dan nombre a estas zonas, al ser los ayuntamientos con mayor número de casos, comentándoles la situación epidemiológica e instándoles a que emitieran bandos y trabajasen para concienciar a los ciudadanos en la necesidad de respetar las medidas de protección y las medidas de prevención. En relación a los municipios a los que se les han aplicado medidas especiales, quiero señalar, Iscar y Pedrajas siguen declarando casos. Estamos valorando con salud pública si se deben mantener las medidas, pero la incidencia en ambos municipios sigue siendo elevada. Especialmente nos preocupa la alta incidencia en Pedrajas. Seguimos detectando todos los días casos nuevos. Es importante que las medidas de confinamiento y las medidas de restricción de actividades y las medidas de interrelación entre las personas sean lo más controladas posibles, porque si no, no servirá para nada estas actividades. Pesquera, en los últimos días, se ha declarado algún caso más. Todavía le quedan unos días para que finalice su confinamiento, pero su tendencia es buena. Palencia, la tendencia también es positiva. La incidencia en la última semana ha bajado bastante en el conjunto de la capital. Aunque hay alguna zona de salud, alguna zona básica de salud, como Eras del Bosque o de La Puebla, que siguen teniendo incidencias elevadas. Ha declarado 189 casos en la última semana. Miranda de Ebro, la incidencia en Miranda de Ebro sigue siendo elevada. Allá se declararon casos en el municipio. Esperamos que en los próximos días empecemos a ver la mejora en la situación. Medina del Campo sigue teniendo una incidencia alta de casos. En los últimos tres días se han detectado 40 casos nuevos en el municipio. El Carpio, en los últimos días, ha disminuido el ritmo de casos declarados, pero todavía es pronto para decir si están funcionando las medidas adoptadas. Soto Serrano, en los últimos dos días, han aparecido todavía nuevos casos. Esperamos que las medidas surtan efecto pronto. La presión que tenemos en los centros hospitalarios parece que se contiene. A día de hoy hay 744 pacientes COVID ingresados. De ellos, 108 se encuentran en las UCI. Esto supone una ocupación en planta del 69% y en nuestras UCIs el 76% del total de sus camas funcionantes, estando ocupadas el 33% de la planta por COVID y el 12% de las UCIs por COVID. A día de hoy contamos con 352 brotes que vinculan a 3.201 personas. El dato que voy a decir a continuación me preocupa extraordinariamente. En los últimos 24 horas han fallecido 17 personas. Tenemos que frenar la enfermedad porque tenemos que frenar la incidencia de casos porque tenemos que frenar el número de casos de personas ingresadas y, sobre todo, lo que tenemos que frenar es el número de fallecidos. Queremos enviarnos, más sincero pésame, a todos los familiares y amigos de estas personas. En las últimas 24 horas se han dado 97 altas. Hemos realizado 40.701 pruebas de detección PCR en la última semana y el porcentaje medio positivo ha sido de 10,1% en los últimos siete días. Como saben ustedes, ayer por la tarde se celebró una sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el Ministerio de Sanidad. Se nos presentó una propuesta de actuación de medidas coordinadas en materia de salud pública para tomar medidas en aquellos municipios de más de 100.000 habitantes que cumplieran tres criterios. Incidencia acumulada a los 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes, que la positividad de las pruebas de detección en las dos semanas anteriores fuera superior al 10% y que las UCIs de la comunidad estuvieran por encima del 35% de su dotación habitual. En este sentido, señalar que desde la Consejería de Sanidad y desde el inicio de la pandemia, una de nuestras reclamaciones y de nuestros objetivos era conseguir que hubiera de alguna manera indicadores, criterios y estándares umbrales que nos ayudaran a todos a determinar la gravedad de la situación en nuestros diferentes municipios. Es algo que nosotros ya estábamos haciendo, es algo que está en consonancia con lo que ha propuesto el Ministerio y desde luego va, como acabo de decir, en la línea de defender indicadores y criterios comunes y defender la coordinación y proteger la salud de la ciudadanía. Creo que en este momento, más que nunca, es importante que estemos todos juntos. Es muy importante. Nuestro único enemigo es el coronavirus. No hay, no debe de haber ningún otro. De hecho, si aplicásemos estos criterios a los municipios de más de 20.000 habitantes de nuestra comunidad, el resultado sería lo que estamos haciendo ahora mismo en Castilla y León. Es decir, estamos con medidas de confinamiento y restricciones de aforos a tres municipios que son Miranda de Ebro, Medina del Campo y Palencia. Es decir, que nosotros difícilmente podíamos estar en desacuerdo con estas medidas porque son las que nosotros estamos aplicando y son las que nosotros hemos propuesto que se aplicaran. Evidentemente, el documento puede ser mejorable porque es cierto que no es lo mismo las densidades de población, que no es lo mismo hablar de poblaciones de 200 habitantes, 80 o 400 habitantes, que hay que hacer ajustes, que hay que tener en cuenta más cosas como la existencia de la transmisión comunitaria. Pero nos pareció importante que hubiera una propuesta de unificación de criterios. Nos parecía tan importante que el documento que nosotros recibimos del ministerio hicimos una convocatoria nuevamente extraordinaria a nuestro comité de expertos y nuestro comité de expertos, como siempre, dio una respuesta muy rápida y nos hizo trasladar sus propuestas. Sus propuestas que nosotros incorporamos en el documento del Ministerio de Sanidad que no fueron y que no han sido introducidas hasta el momento, pero que nos parecía importante que se tuvieran en cuenta. Estas medidas, las propuestas que nosotros hemos remitido, están en relación a la mejora de los indicadores a utilizar. No utilizar solamente la incidencia acumulada de 14 días, sino cuál es además la tendencia de esta incidencia acumulada. No es lo mismo tener 55 en este momento, pero venir de 70, a tener 55 y venir de 30. Es decir, que la tendencia de la incidencia acumulada nos parece un elemento importante. También ellos propusieron un indicador que está siendo utilizado en Francia, que era el indicador de la incidencia acumulada en población mayor de 70 años. Además, ellos nos propusieron que la presión asistencial tuviera en cuenta no solamente la UCI, sino el hospital o hospitales de referencia y no a toda la comunidad autónoma, sino a sus hospitales de referencia. También nos trasladaron y nosotros lo asumimos que estas medidas eran medidas de mínimos que se pueden profundizar si la situación epidemiológica así lo requiere. Las propuestas tienen relación con aforos y hay algo que dicen nuestros expertos, que en los aforos lo que tiene siempre que primar es que haya distancia de metro y medio en todas las circunstancias. Algunas apreciaciones respecto a las distancias en bares y sobre recogida de pedidos, la utilización de mascarilla en el deporte en espacios cerrados o recomendaciones como potenciar el teletrabajo, potenciar medidas de control en el transporte, tanto interurbano como urbano, el control de cuarentenas y aislamientos. Estos elementos los incorporamos en nuestra propuesta. La propuesta que se valoró en el Consejo Interterritorial fue la inicial del Ministerio de Sanidad. Este documento fue finalmente aprobado por trece votos a favor, entre los que se encontraba el de Castilla y León. Cinco en contra, Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Ceuta y una abstención en Murcia. Quizá algo ha reseñado en la reunión de ayer es que a mí personalmente me sorprendió que en la primera ronda de consejeros que se hizo había un acuerdo general en que había que tener criterios comunes. Es decir, era bien vivido por todas las consejerías la existencia de estos criterios comunes. Quizá la queja que se puso encima de la mesa era el que se pudiera analizar y flexibilizar o aportar algunas ideas en un plazo muy breve. Esto no fue aceptado por el Ministerio y llevó a la situación que ustedes conocen. Nosotros seguimos insistiendo que este documento tiene que ser un documento vivo, un documento dinámico, un documento en el que vayamos aportando nuevos criterios, nuevos indicadores, adaptaciones según los municipios. Nos parece importante tener estos criterios, nos parece importante tener niveles de gravedad en relación a los criterios y por cada uno de esos niveles determinar cuáles son las medidas que se tienen que poner en marcha. Luego, posteriormente, celebramos, después de este Consejo Interterritorial, se mantuvo la reunión trilateral que tenemos entre las tres comunidades autónomas, Castilla y la Mancha, Madrid y Castilla y León con el Ministerio. Volvimos a insistir de manera, yo creo que ya muy empecinada ya por mi parte, porque me parece que es absolutamente clave, que se tomaran medidas en los transportes, ya sean trenes, autobuses que van de una comunidad a otra, que mueven tantísimos viajeros y tantísimos pasajeros todos los días. Las medidas de distancia, mascarilla y higiene de manos tienen que ser absolutamente rigurosas en estos espacios y si para eso se tiene que incrementar la frecuencia o se tiene que incrementar el número, hágase, pero desde luego garantícese que estas medidas las estamos aplicando. Por otra parte, quiero decir que no todo es COVID, afortunadamente, que seguimos avanzando en muchos aspectos y en uno de ellos es la detección de enfermedades congénitas, pese a que el coronavirus parece que nos acapara todo el esfuerzo y las horas, pero afortunadamente no es así. No queremos dejar de trabajar en otros elementos que nos parecen importantes. Hasta el momento, en Castilla y León, con la prueba del talón, detectábamos ocho enfermedades. A partir de hoy detectaremos una nueva, que es el déficit de biotinidasa en la prueba del talón. Este déficit es una enfermedad metabólica hereditaria que produce que no se pueda reutilizar la vitamina biotina para procesar los nutrientes, lo que puede causar graves problemas de salud en el recién nacido. Esta enfermedad no da síntomas al nacer, pero si se detecta de forma precoz y se instaura el tratamiento adecuado, se puede conseguir que el recién nacido tenga un desarrollo normal y evitar las secuelas irreversibles y graves de esta enfermedad. Con esta medida queremos mejorar las expectativas de salud y calidad de vida de aquellos niños y niñas que nazcan con una enfermedad congénita. Para acabar, reiterar el mensaje cotidiano que hacemos en las ruedas de prensa, seguimos estando en una situación de emergencia sanitaria. Estamos en la segunda fase de esta epidemia. Durante el verano hubo una disminución de casos importante, pero el coronavirus siguió circulando y ahora vuelve a aumentar. Cuando se analiza cuáles son los problemas por los que a lo mejor en nuestro país, puede haber muchas explicaciones, pero a lo mejor en nuestro país hay más casos, tiene mucho que ver con el no respeto de las burbujas domésticas y las burbujas sociales. Nosotros tenemos una serie de convivientes habituales con los cuales podemos estar sin mascarilla porque estamos todo el tiempo con ellos, pero si estamos con amigos, si estamos con otros núcleos familiares, aunque sean nuestros primos, nuestros padres, nuestros abuelos, pero no son nuestros convivientes habituales, tenemos que utilizar la mascarilla, tenemos que utilizar las medidas que nos protejan, porque ese es ahora mismo probablemente la causa más importante de brotes que tenemos, que son los brotes familiares o los brotes mixtos también que se relacionan con las familias, que está en torno a un 70%. Es importante recordar la clave que es que todos trabajemos juntos, desde la responsabilidad asistencial hasta la responsabilidad sanitaria. Lo que es evidente es que la responsabilidad individual es importante. Si tenemos síntomas de COVID, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de que nos hagan una PCR, nos quedamos en casa. Si estamos a la espera de un resultado de PCR, nos quedamos en casa. Si la PCR es negativa, pero hemos sido contacto directo de una persona que tenía, que ha sido diagnosticada de enfermedad por coronavirus, nos quedamos en casa. El ser contacto y tener una PCR negativa no puede decir, no nos está diciendo si estamos en periodo de incubación, con lo cual nos tenemos que quedar en casa. La PCR negativa, como decía, no nos dice que estemos libres de infección. Nos dice que en ese momento no se detecta la infección. Por eso es importante que distingamos bien la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Aislamiento son los días que tengo que estar en mi casa porque soy PCR positivo y, por lo tanto, tengo la enfermedad. Y tengo que estar en unas condiciones que hemos contado muchas veces y que están en el portal de la Junta de Castilla y León. Cuarentena es cuando estamos en contacto directo, más de 15 minutos, sin protección, con una persona que ha sido PCR positiva. Y tenemos que estar también unos días en nuestro domicilio sin salir, quedándonos en casa. Sea negativa la PCR, da igual. Tenemos que quedarnos en casa. Y, por último, repetir que es importante que tengamos en cuenta las tres M's. Las manos, la higiene de manos, la mascarilla y el metro y medio sigue siendo absolutamente clave en la protección de esta enfermedad. Como dice en su magnífico vídeo Mónica Lalanda, la vacuna contra el coronavirus, somos cada uno de nosotros. Somos todos. Muchas gracias. Muy bien. A este respecto, y como portavoz del Gobierno sobre lo sucedido en las últimas horas, nos gustaría reseñar algunos asuntos importantes. Este Gobierno no es un Gobierno del Partido Popular, no es un Gobierno de Ciudadanos, no es ni siquiera que lo es un Gobierno de coalición. Es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Gobierno de todos, de los 2.400.000 personas que habitan esta comunidad. Así se ha comportado y así se seguirá comportando este Gobierno. Este Gobierno es un Gobierno coordinado, un Gobierno coordinado que hizo una propuesta este fin de semana para que el Consejo Interterritorial tomara la decisión de establecer estos umbrales, petición que llevamos haciendo desde el inicio de la pandemia. Cuando hacemos esta petición, naturalmente, que tanto el presidente como el vicepresidente, como la consejera, como los miembros del comité de crisis están al tanto de las peticiones y de nuestras intenciones. Yo comprendo que esto hay a quien le parezca sorprendente, pero esta es la realidad. Cuando hicimos esta propuesta este fin de semana, nos convertimos para algunos en unos villanos que abandonábamos el interés de nuestra comunidad para salir en rescate de no sé quién. Ayer, sorprendentemente, en un giro inesperado de los acontecimientos, con los mismos planteamientos, las mismas personas, nos convirtieron en héroes. Ni héroes ni villanos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es intentar aunar ciencia y política en una epidemia que se está costando la vida de miles de conciudadanos. Todo lo que ocurre en el país nos afecta. Nuestra propuesta era, es y sigue siendo buscar la unidad, buscar el criterio científico, sacar la gestión de la epidemia de la bronca política. Lo dijimos, lo repetimos, lo reiteramos y nos mantenemos en ello. No somos nosotros quienes se mueven de un sitio a otro. Y a este respecto de decirlo con claridad, este Gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado. Esta es la realidad. Sé que a veces en política esto no es previsible y que estamos acostumbrados a que los gobiernos, como los partidos, como los parlamentarios, sean previsibles según el partido al que pertenecen. Esto no debería de ser lo habitual. Y sé que no es habitual que un Gobierno de coalición funcione de forma coordinada, a veces, sin generar polémicas, sin generar debates entre los miembros del Gobierno. Sé que esto puede que no sea lo habitual, pero debería de ser lo previsible. Eso es lo que hoy queremos decir a los ciudadanos de nuestra comunidad. Nosotros somos el Gobierno de esta comunidad, de toda la comunidad. No somos ni héroes ni villanos. Somos los mismos que éramos durante toda la pandemia. Nada más si quedamos a su disposición. Quería saber cómo se tomaron ustedes el giro que dio la Comunidad de Madrid ayer, cómo se reaccionó a ese cambio de criterio, de haber llegado casi a un acuerdo, a negarse a adoptarlo. Y si les sorprendió también el apoyo de otros gobiernos del PP, en este sentido. Vamos a ver, cuento mi impresión. Bueno, a mí sí me sorprendió. No mentiría si dijera lo contrario, porque yo en la primera ronda de presidentes, vamos, de consejeros, perdón, en la primera ronda quedaba claro que todos estábamos de acuerdo en la importancia de fijar indicadores y criterios comunes. Quizá lo que probablemente falló a lo mejor era haber tenido cierto nivel de flexibilidad para intentar poner una fecha de 24-48 horas no más, para intentar recoger todas las propuestas que podían venir de las comunidades autónomas. Yo en mi primera intervención lo que dije es que esto no es un problema de unas comunidades autónomas, ni de una, ni de dos, ni de cinco, ni… Es un problema de nación, es un problema de Estado. Estamos en una pandemia y tenemos un problema de altísima gravedad. Por lo tanto, sí me sorprendió, pero yo creo que esto se va a tener que retomar. Yo creo que tenemos que tener claro que aquí se está jugando la salud y la muerte y, por lo tanto, esto es muy serio y yo estoy segura que vamos a intentar seguir trabajando todos para aunar posiciones y que esto pueda ser por una clara unanimidad. Yo sigo mandando mis propuestas y, desde luego, me encantaría que el viernes por la tarde, tal y como he solicitado, hubiera un nuevo consejo interterritorial en el que pudiéramos tener un documento que nos afectara a todos. Entre otras cosas, porque la mayor parte de nosotros estamos haciendo cosas muy similares. Lo que nosotros estamos haciendo en Castilla y León se está haciendo en otros sitios y con criterios muy parecidos. Es decir, que los criterios no han cambiado tanto. Por lo tanto, bueno, veamos cómo podemos hacer, qué cosas hay que modular, qué cosas hay que rectificar. Pero yo tengo muy claro, y a lo mejor estoy equivocada, que la única manera de salir de este terrible problema es hacerlo juntos. Hacerlos desde la unidad. Yo esto en este Gobierno lo he sentido siempre. He sentido siempre que íbamos con un objetivo claro, que teníamos claro que esto era una crisis sanitaria y que había que dar respuesta con criterios epidemiológicos y sanitarios basados en el consenso de los expertos y basados en las evidencias científicas. Y en esa línea seguiremos. Sí que para nosotros es importante resaltar que nosotros no vamos a estar centrados nunca en la búsqueda de culpables. También lo hemos dicho esto centenares de veces. Es decir, que aquí no se trata de buscar quién es culpable de una cosa o de otra, pero sí que se trata, y yo creo que es importante, de escuchar a los ciudadanos y de mirar las reflexiones que hoy hacen los ciudadanos que están atónitos. Los ciudadanos están completamente atónitos entre el desarrollo de los acontecimientos y atónitos por los cambios de un sitio y de otro y por el frentismo en un sitio y en otro. No puede ser que con la misma posición, la misma propuesta, uno pase de villano a héroe y de héroe a villano en cuestión de 24 horas. Esta era nuestra propuesta. Siempre ha sido nuestra propuesta. Es la propuesta de esta comunidad. No éramos el domingo los villanos que salían en defensa de un gobierno, ni somos el jueves los héroes que salvan una situación. Los ciudadanos están cansados de esta historia y lo que les pedimos a todos, al gobierno, a todas las comunidades autónomas, es que por favor acudan a ese nuevo Consejo Interterritorial, avancemos en posiciones de unidad y demos a los ciudadanos una cosa que nos demandan, yo creo que a gritos, que es tranquilidad. Demos a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad, de confianza y de certidumbre. No puede ser que en mitad de la tormenta, en mitad de la tormenta más dura de este país, la sensación sea de desgobierno, de intranquilidad. Demosles un poco de certeza, un poco de altura de miras. Es un llamamiento a todos, a todos, al gobierno de la nación, a las comunidades autónomas, a los partidos políticos. Se trata de superar en esta situación, una situación de incertidumbre absoluta para la población, el frentismo y ponernos en manos de quienes saben de este asunto. Eso es lo que les estamos pidiendo a todos. Sí, con la nueva orden que se supone que ya ha entrado en vigor, ¿cómo está Castilla y León en estos momentos, las ciudades? ¿Hay alguna que está más cercana de que tenga que hacerse a los confinamientos limitrofes? Y respecto a las arcas de Noé, que ha dicho que se van a poner en marcha, ya sabemos cuántas, dónde… Gracias. Bueno, en relación a cómo están nuestros datos epidemiológicos, bueno, saben que tenemos a tres ciudades que están en este momento confinadas, que todas ellas tienen menos de 100.000 habitantes, pero en ellas hemos aplicado los mismos criterios que se están proponiendo en este acuerdo. En definitiva, son criterios que habíamos trasladado al ministerio porque nos parecía que podían ser un buen punto de partida para la reflexión. Hay otras dos ciudades en las que pueden tener más riesgo. Todavía no están cerca, pero bueno, está León, que está en este momento a 1 de octubre, está con 38,2, 38,2, que serían 382 por 100.000 habitantes, no llega a los 500, y en Valladolid, que también está en esas cifras. En Valladolid hay que decir que tiene dos áreas sanitarias y una de ellas tiene peores cifras, que es la de Valladolid este. Está con una incidencia de más de 500 por 100.000 habitantes. Entonces, es importante que hagamos el esfuerzo para intentar bajarlo. Evidentemente, si lo llevamos a población y no queremos confinar por zonas básicas de salud, hay que intentar bajar ese ratio más bajo en Valladolid oeste, que está en 390. La media, evidentemente, nos tiene por debajo, pero nos tienen preocupadas estas dos ciudades y creemos que si hacemos más esfuerzo todos, pues probablemente consigamos frenarlas, como se ha hecho ya en otros lugares. Sobre las arcas de Noé, habrá al menos un hotel en cada una de las nueve provincias. Empezará, como digo, la semana que viene y el objeto es que sean capaces de alojar a personas con PCR positiva que estén asintomáticos y que por las condiciones de habitabilidad de su vivienda, por sus condiciones sociales no consigan mantener un aislamiento adecuado o tengan dificultades para cumplir el aislamiento de manera adecuada. El protocolo se dará a conocer, como digo, la semana próxima. Ya está redactado el protocolo, ya están redactados los precontratos y esperamos que ya la semana que viene, los primeros días de la semana que viene, estén en marcha. Si quieren… Un momentito, voy a ampliar la información de la pregunta anterior. Si quieren los datos por capitales, se los puedo dar. Tenemos a Ávila, que está en una tasa de 340 por 100.000 habitantes. Burgos, 239 por 100.000 habitantes. León, 389 por 100.000 habitantes. Valencia, 531,8 por 100.000 habitantes. Y por eso está confinada, es decir, por eso aplicando las medidas se establecieron las medidas de confinamiento y limitación de aforo. En Salamanca capital está en 391, en Segovia 240, en Soria 171, en Valladolid capital 365 y en Zamora 354. Sí, una pregunta sobre Valencia. ¿No está confinada como tal? ¿No hay restricción en la movilidad? ¿No es la misma situación que se puede estar dando en Medina del Campo, en Pedrajas o en Iscar, no? En principio hay una limitación de movilidad en Palencia y limitación de aforos. Y otra cuestión sobre Pedrajas e Iscar. El confinamiento acaba mañana. Dice que hoy van a valorar un poco la situación. En este momento, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que probablemente tengamos que seguir manteniendo la situación en la que están ahora porque, como he dicho antes, se siguen declarando casos. Para que podamos estar con cierto nivel de tranquilidad, pues esperamos que cuatro o cinco días haya cero casos nuevos y no se está dando en ninguna de los dos municipios, y menos en Pedrajas. Pedrajas está teniendo más casos que Iscar. ¿Se ampliaría 14 días más o por semana? No, se ampliaría una semana. Sí, consejera. Por volver a la reunión de ayer, esta mañana en una entrevista, ha dicho que estaba estupefacta ante lo que se vivió ayer. No sé si era por los cambios de criterios de alguna comunidad autónoma en concreto. Sí, bueno, la pregunta del periodista, de la periodista en este caso, me decía que los ciudadanos estaban estupefactos y cómo me encontraba yo. Pues en un momento sí estuve estupefacta. O sea, hubo un momento en el que para mí fue una reunión muy dura porque a mí me parecía que estaba claro lo que teníamos que conseguir, que teníamos que tener voluntad de conseguirlo. Y que, bueno, pues cuando no se llegan a acuerdos y hay cosas que son tangibles y que son importantes, que no estamos diciendo… Es que las tasas que estamos utilizando no tienen casi nada que ver con las que están recomendando los consejos europeos. El ECDC está hablando de 60 casos por 100.000 habitantes y nosotros estamos hablando de 500.000 habitantes. Es decir, que el punto de corte ya es un punto de corte muy importante. Con lo cual, bueno, yo sí que me generó sorpresa y mucho desasosiego porque yo creo que esto no lo podemos transmitir a los ciudadanos. Esto yo creo que lo ha contado muy bien el vicepresidente. No es una cuestión de partidos, ni es una cuestión de salud y de vidas. Entonces, yo creo que… Pero vamos, sigo confiando en que seamos capaces de reconducir la situación. Sí. ¿Han recibido o recibieron antes por parte de los dos partidos que forman el Gobierno a nivel nacional alguna llamada para que se posicionaran o una vez posicionados para decirles algo? Como bien ha dicho Paco, el único casado que se escucha en el Gobierno es a mí. Bueno, fuera de bromas, desde luego, yo no he recibido ninguna llamada. Yo nunca, nunca, jamás, en todo este tiempo que llevo aquí trabajando, he tenido ninguna presión de ningún tipo desde un punto de vista político de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Todo lo contrario. Siempre he sentido un inmenso respeto al criterio sanitario, al criterio epidemiológico y al criterio basado en la evidencia y basado en lo que digan los expertos. Si no, yo no podría trabajar en un Gobierno que no funcionara así. Y el nuestro, desde luego, yo me siento muy orgullosa de formar parte de ese Gobierno porque en ningún momento se me ha interferido absolutamente nada en relación a las decisiones que yo tenía que tomar. Entonces, desde luego, yo no he recibido ninguna llamada y, desde luego, si mis compañeros de Gobierno los han recibido, desde luego, a mí no me las han pasado para nada. O las han parado o no han existido, que puede ser que no hayan existido. Yo no he recibido ninguna llamada. Que me consta que no se recibió ninguna llamada antes del Consejo Interterritorial a ningún miembro ni al presidente y a mí, hasta donde yo sé. Y sí que quiero resaltar una cosa, porque se han dicho cosas hoy que no se ajustan a la realidad. La realidad es la consejera de Sanidad, no es una consejera de Ciudadanos con mayúscula, si es una consejera de los ciudadanos, de todos los ciudadanos de Castellano. Es una consejera independiente, elegida a propuesta nuestra, a propuesta del Grupo Político de Ciudadanos, pero es una consejera independiente, con un currículum que la vala lo suficientemente para no ser discutible y que ni se le ha pedido, ni nadie espera de ella, que sea correa de transmisión del partido, sino consejera de Sanidad. He dicho una cosa que se errónea antes en relación a Palencia. Palencia, al ser un municipio ya de dimensiones importantes, de momento se aplicó las medidas de Valladolid y León. Me he confundido. Sí, yo quería preguntarle por las medidas, si se está tomando algún tipo de medida especial por la situación de las UCIs de los hospitales de Valladolid, que ya la semana, vamos, el martes dijo que eran de los que más cargados estaba en cuanto a pacientes. Y luego saber dentro de las arcas de Noé, parece que este fin de semana ya se pone en marcha en el recinto ferial de Aranda de Duero un sistema específico para, yo no sé si es para atender a temporeros ante el inicio de la vendimia o no tiene nada que ver, o es que Aranda, por la circunstancia que tiene, se va a establecer un arcas de Noé diferente a la de las ciudades. Bueno, Aranda ya tenía preparado en la zona del sonorama zonas para poder atender pacientes. Ahora mismo, en concreto, no sé si es para arcas de Noé o para centralizar las PCRs o para centralizar la atención al COVID, pero Aranda es una de las gerencias que ha hecho propuestas al respecto. La primera parte de la pregunta era… ¿A las UCIs en los hospitales? A las UCIs en los hospitales, evidentemente, bueno, como ustedes saben, uno de los elementos que a nosotros nos ha funcionado muy bien en la primera parte y que para nosotros es importante es tener un coordinador clínico. El doctor Blanco todos los días analiza la situación de las camas. Entonces, en el caso de que pueda haber movilidad sin gran repercusión sobre el propio hospital, se amplían algunas zonas de rea o se amplían algunas zonas en las que haya menos impacto o se hacen transferencias entre hospitales. Esto esperamos que se limite. Las obras que hay están pendientes ya de acabar, con lo cual generará cierto alivio. Y también creemos que cuando se produce la contención también se produce una disminución de presión sobre las UCIs. Por eso es tan importante contener la enfermedad. Esto se ha visto en hospitales como Salamanca, que sufrió una presión inicial importante y ahora se está empezando a notarlo un poquito menos. Sí, sobre la incidencia acumulada en Valladolid, perdone que insista, pero ha hablado de la zona este y la zona oeste. Ha hablado de más de 500 en la este y más de 398 en la oeste, pero luego de media habla de 375 por cada 100.000. De 365 por cada 100.000, pero es que depende de los habitantes. Es decir, que es una relación por 100.000 habitantes. Entonces, no están absolutamente equilibradas en número de habitantes. Por eso da la impresión de que no es hacer una media entre las dos cifras. Y respecto a esas dos ciudades que están un poco más cerca de llegar a ese baremo, a ese mural de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ¿están cerca de cumplirlo o no lo cumplen? En cuanto a ocupación de las UCIs, creo que también cumplirían. No sé si en el otro criterio es el 10% de PCR positivas. Como superen la incidencia acumulada, cumplen los tres criterios. Entonces, de momento no la cumplen. Hablé con el alcalde de León hace muy poco en relación a su crecimiento. Le pedí su colaboración. La verdad es que fue una conversación muy buena y yo creo que vamos a avanzar. Y yo creo que Valladolid también está en las mismas. Tenemos reuniones periódicas. Yo creo que una de las buenas cosas que hemos cambiado, que no estaban bien hechas en la primera etapa, es intentar mejorar mucho la comunicación con los interlocutores. Y la comunicación con los interlocutores significa, entre otras cosas, comunicarnos mucho más y mejor con los alcaldes, que son, yo creo que, muy importantes en la gestión de esta pandemia. Sí, hasta ahora las grandes ciudades, entre comillas, se han salvado. Salamanca, Valladolid, Valencia. Se han impuesto medidas más necesitas de aforos, pero no se llega a confinar. ¿Hay algún protocolo ya previsto? Porque ahora con la nueva orden sí que habría que confinar. ¿Hay algún protocolo previsto para, si se llega a ese paso, qué habría que hacer o cómo se afrontaría? Sí, sí. Las medidas que establece la propia orden del Ministerio son muy similares a las nuestras. Son similares a las que nosotros ya estamos haciendo o hemos hecho en restricciones. Son muy parecidas. O sea, son muy, muy parecidas. Lo que sí que es verdad es que nosotros queremos que se siga avanzando. De hecho, se está trabajando con el grupo de expertos en establecer niveles. Es decir, si estamos en nivel 1, pues lo que hay que aplicar son las medidas del Acuerdo 46 barra 2020 de la Junta. Si estamos en nivel 2, las medidas que deberían de aplicarse son estas. Si estamos en nivel 3, son estas y que tienen que ser mucho más restrictivas. Y si estamos en nivel 4, pues ya sería el confinamiento. Esto todavía no lo puedo explicar del todo porque está en elaboración. Y es un poco también lo que nosotros estamos pidiendo que lo trabajemos en el Senado del Ministerio para intentar tomar, bueno, pues este tipo de decisiones de una manera muy coordinada. Es evidente que las comunidades autónomas no nos parecemos en nada entre nosotras. Hay comunidades que son uniprovinciales. Hay comunidades que tienen muchísimos habitantes. Otras que tienen muy poco. Otras que tienen mucha densidad de población. Otras que estamos muy dispersos. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer acercamientos. De hecho, en el estudio que yo les comentaba el otro día, que habían comparado cuatro países europeos, Alemania, Reino Unido, Noruega y nosotros, pues tienen también problemas de zonas dispersas, problemas de zonas con mucha densidad. Y sin embargo, establecieron una serie de indicadores y uno de ellos era la incidencia acumulada. Sí, respecto a las aulas confinadas que ha habido desde que se arrancó el curso por haberse detectado positivos en niños o en profesores, cuidadores, no sé si una vez… ha pasado poco, pero no sé si esos contagios han derivado en otros positivos dentro de los centros o se ha quedado ahí. Bueno, en principio, los datos que tenemos hasta el momento. Es verdad que esto empezó el 9 de septiembre, estamos a 1 de octubre, es un tiempo corto. Pero nuestra preocupación, digamos que ha disminuido notablemente. Tenemos únicamente un 1% de las aulas confinadas y me parece que son 15 y 89, 15 profesores, 89 alumnos, que están por debajo, muy por debajo de lo que es la situación epidemiológica en el conjunto de la comunidad. Por tanto, no nos preocupa, no se ha producido un brote, no se ha producido tampoco un incremento de la pendiente de la curva, que se hubiera podido observar dos semanas después o tres semanas después ya del inicio del curso. Pero vamos a seguir pendientes, por eso publicamos los datos, para estar pendientes semana a semana, día a día, de lo que ocurre en los colegios. Pero a día de hoy sí que podemos decir a la comunidad escolar que los datos no son más preocupantes ni menos de lo que son los del conjunto de la comunidad. Sí, no sé si en algún momento se ha llegado a plantear un confinamiento por autonomías. Un confinamiento por autonomías no está en el horizonte. De hecho, si se dan cuenta, nosotros en un principio defendíamos mucho el tema de las zonas básicas de salud y ahora mismo es un concepto que todo el mundo ha asumido como propio. Es decir, incluso hasta alguna persona se reía de nosotros por este tema y, sin embargo, se ha demostrado que es una unidad de análisis extraordinaria. A veces no es suficiente y tenemos que bajar a los municipios, en zonas de pueblos como puede ser la zona básica de Iscar, que son muchos más pueblos y, sin embargo, el análisis lo hemos hecho más desmenuzado y nos circunscribimos a dos. Creemos que no estamos de momento en una situación epidemiológica para decir que haya que confinar una comunidad autónoma. Y luego hay una cosa que es evidente, es que el coronavirus no entiende de fronteras, él no para. Es decir, él va de un lado para otro, se transporta con nosotros, entonces no hay fronteras. No sería lógico el que se intente poner puertas al mar, desde luego, y al coronavirus menos. Bueno, yo no creo que esté en el planteamiento de confinar comunidades autónomas solas, dejarlas aisladas, sin movilidad. Yo eso no lo veo. O sea, yo creo que si esa situación se da, probablemente estaremos en un confinamiento de toda España y todos en nuestra casa. Sí. Dice que no se ha planteado confinar comunidades autónomas, sin embargo, ayer mantienen una reunión con directores de medios de comunicación y hoy vemos en uno de ellos que dice que la Junta se plantea confinar en dos semanas Castilla y León. No sé si hay alguna relación. Bueno, voy a decir dos cosas al respecto, ya que me ha dado usted pie, no pensaba comentarlo. Ayer mantuvimos una reunión con 40 directores de medios que advertimos previamente que no era una conferencia de prensa, era una reunión que tenía otro sentido. Yo tengo que agradecer a la inmensa mayoría de los medios de la comunidad que hayan entendido algo tan elemental en el periodismo como es que es un off the record, que no es un off the record, que es una conferencia de prensa y que no lo es. Lo que se dijo allí, porque lo dije yo, es que si los datos continúan empeorando, y no se habló del marco territorial, se puede plantear una situación de confinamiento. El confinamiento, como bien ha dicho, no tendría sentido probablemente que fuera un confinamiento autonómico, sino que sea una situación de confinamiento generalizado como el que vivimos a principios de marzo. Lo que dijimos es que los datos están creciendo, están creciendo despacio, pero creciendo continuamente y que eso nos preocupa y que hay una estrategia que permite bajar la incidencia y que está comprobada que es esta y eso permitiría el alivio de la tarea de rastreo y otras medidas. Pero insisto, lo que se hizo ayer no era una conferencia de prensa, lo que se hizo ayer fue una reunión con directores de los medios para explicarles cuál era la situación, para que nos dieran ideas sobre nuestra política de comunicación, cómo podríamos mejorar una cosa, cómo no, y yo agradezco a la inmensa mayoría de ellos que hayan entendido algo tan básico en el periodismo como es esto. Sí, en términos generales en España, con la tardanza en tomar algunas medidas, ¿creen que se puede alejar la vuelta al confinamiento total del país? ¿Que hay tiempo para evitar ese escenario? Yo creo que sí, que hay tiempo, pero también es verdad que ya se demostró en la primera parte de la pandemia, en la primera fase, se demostró que si se tarda una semana esto se traduce en más fallecidos. Sí que es verdad que ahora mismo se están haciendo medidas que no se hicieron en la primera etapa, que eran el rastrear, el confinar de manera parcial, porque confinamientos estamos haciendo, es decir, cuando nosotros detectamos que una persona es PCR positivo y tiene que estar en aislamiento y alguien es contacto y tiene que estar en cuarentena, estamos haciendo confinamientos, es decir, que ya estamos haciendo limitaciones, estamos haciendo confinamientos que esas fases iniciales no las tuvimos en la primera etapa. Con lo cual, bueno, pues yo quiero pensar que vamos haciendo a medida que la situación epidemiológica nos está demandando y eso es lo que queremos, tener indicadores, tener datos para que nos permita ir adaptando las medidas que hacemos. No queremos pasar de nada al todo porque no puede ser. Lo que tenemos que hacer es aquellas medidas que tienen evidencia, que tienen soporte, que los expertos lo refrendan, irlas poniendo para intentar frenar. Y de hecho lo estamos haciendo. Si ustedes recuerdan las curvas de la primera etapa, es que duplicábamos casos cada día, o sea, cada día se aumentaba. Y ahora pues ven que yo les digo todos los días, pues esto tiene tendencia a decrecer, tiene tendencia a crecer. ¿A qué me refiero? A que seguimos creciendo, pero la curva es una curva que es algo más contenida. Que siga así, pues depende de todos nosotros. Que de repente se dispare, pues también depende de todos nosotros. Entonces, si a medida que vamos subiendo, que seguiremos subiendo durante alguna semana, pues si vamos haciendo más cosas, probablemente sigamos aplanando y probablemente sigamos decreciendo. Y ese es el objetivo. Me gustaría saber si Valladolid, este tiene más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y ya se van a empezar a plantear medidas en esta zona, como se ha hecho en Palencia. Si no, no se entendería teniendo esta incidencia. Y por otro lado, si a partir de ahora diariamente vamos a poder conocer los tres indicadores, la incidencia, las PCRs y la ocupación unci en cada una de las ciudades que podrían ser susceptibles de estas nuevas medidas de sanidad. Porque a día de hoy lo conocemos por zonas básicas de salud, pero es difícil extraer los datos únicamente por ciudades. Yo creo que los datos están, pero en el momento que esto se apruebe, probablemente lo hagamos más fácil. Es decir, que se pueda ver. En cuanto a confinar por zonas básicas de salud dentro de una ciudad grande, yo no lo veo. No lo veo ni lo hemos visto nunca. Es decir, confinar varios barrios de esta ciudad con la cantidad de permeabilidad que hay de unos lados a otros, pues es algo que… Es lo que está haciendo Madrid, ¿no? Bueno, Madrid gestiona como considera que tiene que hacerlo y nosotros gestionamos como consideramos que lo tenemos que hacer. Y no hemos considerado, cuando vimos que había diferencias entre uno y otro, nuestra propuesta fue hablar con el alcalde, contarle cuál era la situación, pedirle ayuda, limitar aforos, poner una serie de medidas. Con esas medidas se contuvo, pero se sigue teniendo la necesidad de controlar y de controlar las cuarentenas y de controlar los aislamientos y de controlar todas las actuaciones que pueden frenar. Pero, de momento, si en algún momento hay que hacer algo en Valladolid, será en todo Valladolid. Siempre hemos planteado ese mismo esquema. Yo quiero recordar que ya hace meses, cuando empezamos la desescalada, dijimos que los municipios que incluían más de una zona básica de salud los trataríamos como una unidad. Lo hemos dicho siempre, eso es lo que hemos dicho todas las veces, eso es lo que dice también la orden que se ha publicado hoy sobre si se publicarán los datos, el porcentaje de ocupación de las UCI se publica, las incidencias acumuladas centro de salud por centro de salud. Creo que también en la parte descargable de los datos, en la parte de exposición, me parece, por zona de salud, pero no tendríamos ningún problema en hacerlo. El porcentaje de PCR expositivas también se publica. Por lo tanto, todos esos datos están accesibles. He de decirles que si seguimos metiendo datos en la página de transparencia, eso va a acabar siendo in my heart. Porque una cosa es ser transparente y otra cosa es estar al microscopio. Sí, yo una última pregunta por mi parte sobre la vacunación de la gripe. No sé si dijeron que lo iban a adelantar a principios de octubre, si ya tienen alguna fecha y si temen avalanchas en los centros de salud. Bueno, lo estamos organizando en todas las zonas básicas de salud y en todas las áreas de salud. El 5 de octubre hacemos la presentación oficial de la campaña de la gripe de este año. Me acompañará la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, y contaremos la organización y cómo se va a hacer. Pero les puedo adelantar que la primera etapa se va a hacer a las personas más vulnerables, a las personas en residencia, personas mayores, y en la segunda etapa ya a la población más general. ¿Qué día va a ser? El 5 de octubre hacemos la campaña y el 5 de octubre está fijado el inicio. Ha dicho el vicepresidente que no se produjo ninguna llamada antes del Consejo Interterritorial por parte del PP para dar indicaciones. Y quería saber si se produjeron después alguna llamada para pedir explicaciones, dado que fue la única comunidad… No, a mí no. Yo no recibí ninguna llamada. Sí que he de decir que varios consejeros, casi todos, habíamos hablado entre todos y habíamos intercambiado nuestras opiniones. Desde luego de los partidos yo no recibí ninguna y yo sí que les llamaba todo el rato tanto a Francisco Igea como a Alfonso Fernández Mañueco, pero estaban ocupados atendiendo a los medios de comunicación. Con 40 periodistas en unos de récord. Con lo cual, pues yo no pude comunicarles hasta el final de la reunión la situación, pero vamos, también tenía clara cuál era su opinión y también sabía lo que opinábamos como Gobierno. Vamos a dar por finalizado este primer turno de preguntas. Iniciamos ahora uno nuevo con los cinco periodistas que nos están siguiendo hoy por videoconferencia. Vamos a dar paso en primer lugar a Irene Alfajeme, del Día de Zamora. Cuando quieras, Irene. Hola, buenos días. Pues yo quería incidir sobre la zona básica de salud de Toro, ya que ha dicho que es una de las que más preocupa en Castilla y León, con un total de 90 casos activos a día de ayer, que es 30 de septiembre. Y quería saber cómo se está llevando este caso, si se está planteando alguna medida más estricta en la zona y si podría ser el confinamiento una medida para disminuir los casos o no se está planteando esto todavía. Muchas gracias. Zona básica de salud de Toro. Nos preocupa, hablé personalmente con el alcalde de Toro para comentarle sus datos, para decirle cómo estaba siendo la evolución, que nos preocupaba enormemente. Le sugería, igual que hago en estos casos, es decirle que, por favor, planteara hacer bandos en el sentido de las medidas restrictivas que hacemos en el resto de poblaciones que están sometidas a algún tipo de medida restrictiva. Los bandos saben que son recomendaciones. Todos ellos lo suelen hacer de una manera muy rápida, de intentar estar muy cerca de su población, emiten bandos, hacen vídeos, hacen campañas para intentar concienciar a la población. Nosotros seguimos evaluando los datos y si los datos siguen progresando, que sigue aumentando la incidencia acumulada, que si se evidencia que hay una progresión a transmisión comunitaria, entonces ya pondremos en marcha las medidas que se han puesto en Iscar, en Pedrajas o en otros municipios. Generalmente esto lo dividimos en cuatro partes. La primera parte es cuando vemos que hay datos que empiezan a dispararse un poco y no son datos que puedan relacionarse con un brote en una residencia, es decir, algo que sea muy identificable. Ahí lo que hacemos es informar de sus datos a través de la delegación territorial a los alcaldes. Cuando ya las cosas empiezan a empeorar es cuando ya directamente hablamos nosotros, hablo yo directamente con ellos y luego ya las siguientes fases ya es cuando realmente vemos que con esas medidas están las cosas empeorando y entonces es cuando ya hacemos órdenes, ya sea órdenes de limitación de aforo o orden de limitación de aforo con limitación de la movilidad. Continuamos con Andrea Altelarrea de Soria Televisión. Andrea, adelante. Muy buenos días, consejera, vicepresidente. Yo tengo varias preguntas. La primera es para la consejera. Me gustaría preguntarle por la situación de Soria ahora mismo. Tenemos únicamente tres camas UCI disponibles y me gustaría preguntarle si esta situación nos puede llevar a Soria con menos de 100.000 habitantes a medidas severas como las que se han tomado en Salamanca, Valladolid y León. Por otra parte, para el vicepresidente, me gustaría preguntarle por la situación ahora mismo de la recolección micológica. Soria es una de las ciudades cuya actividad reportan muchos ingresos y esta campaña prevé ser excelente. Me gustaría preguntarle si en un nuevo modelo de confinamiento, como ya pasó en la primera ola, si se suspendería esta actividad. Muchas gracias. En relación a Soria es probablemente la provincia y también la capital donde más se ha notado la bajada. Es decir, yo creo que han hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario y han hecho que los datos de Soria epidemiológicos en general mejoraran mucho. Ahora mismo, según los datos, tenemos una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 17,12. Las PCRs positivas han sido 10,7. Están ahí en ese indicador un poco justos. La incidencia acumulada está bastante lejos de esos 500. Están en 171. Y la ocupación de UCI en estos momentos está al 50% de la capacidad con seis pacientes COVID. Evidentemente, el coordinador clínico de las UCIs habla todos los días con los jefes de servicio de las UCIs y si se produce alguna situación en la que haya que tomar decisiones, se toman. De momento, es vigilancia muy cercana de la situación. Con respecto a la recolección micológica, que yo creo que ya es la segunda vez que se nos pregunta por este asunto. En primer lugar, decirles que efectivamente la provincia de Soria, tal y como se está comportando, yo creo que está muy lejos de estar en una situación de riesgo de confinamiento. Pero, en segundo lugar, y lo que es más importante, hay que explicar un poco cuando insistimos en lo del confinamiento que lo que pretendemos es que la gente no esté en sitios cerrados. Que no esté en sitios cerrados, a menos de metro y medio, mal ventilados. Por eso se toman medidas sobre los sitios con aforos cerrados. La recolección micológica es una tarea segura al aire libre, que mantiene distancias. Y estemos o no en confinamiento, hay que mantener la actividad al aire libre, con las distancias de seguridad, uno de los problemas probablemente más graves de salud derivados del confinamiento ha sido la permanencia en lugares cerrados durante mucho tiempo con escasa movilidad. Yo creo que ese es uno de los errores que no hemos de volver a cometer. La gente puede hacer actividad al aire libre, con distancia y con seguridad. Y esta es una de esas actividades. Es el turno ahora de Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Adelante. Buenos días a todos. Desde Segovia también tenemos dos preguntas para los ponentes, al vicepresidente. Las declaraciones de Carmen Pacheco, directora general de Salud Pública, en las que aseguren una televisión regional que se valorará la petición de colectivos de padres de implantar la jornada continua, han generado inquietud en el único centro en el que los padres pueden elegir jornada partida en Segovia. Recientemente usted, como vicepresidente, aseguró en este mismo escenario que solo seis centros de la región habían solicitado el cambio de jornada y que el proceso para esta variación se efectuaba desde los propios centros, descartando la obligatoriedad de la misma. Me gustaría saber si se está analizando ahora un cambio de criterio desde la Consejería de Educación y, si fuera así, si podría afectar a la jornada durante el actual curso. Y, por otro lado, para la consejera de Salud, en Segovia se están movilizando a través de las redes sociales reclamando radioterapia. Bajo el título 13 años de promesas incumplidas, cada vez más segovianos que comparten sus reivindicaciones en los canales sociales piden una unidad de radioterapia en Segovia ya. El autor del vídeo inicial cuenta su historia, que es la de trasladarse cada día a Valladolid para cinco minutos de tratamiento, algo que se iba produciendo en Segovia desde manera histórica. ¿Podría la consejera establecer un compromiso con fecha concreta a este respecto? Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto al asunto de la jornada continua o la jornada partida. Conozco las declaraciones de la directora general de cuyo futuro depende mi existencia en este Gobierno, como todo el mundo sabe. Pero nosotros no tenemos todavía evidencia ninguna de que la jornada partida tenga mayor incidencia de contagio que la jornada continuada. tengan en cuenta que el temor que teníamos al inicio del curso no parece que se está viendo confirmado. Vamos a mantener estos datos refrescados día a día. He pedido especialmente que se dividan los datos de incidencia entre centros con jornada partida, aulas con jornada partida y aulas con jornada continuada para poder comprobar si existe un riesgo diferencial o no, que hasta el momento y hasta donde yo sé en la bibliografía internacional no existe ningún dato que corrobore este temor, que es un temor, es cierto, que circula por las redes porque hay que tener en cuenta que mientras están en el colegio no están en otros sitios es que el grado de contacto habría que valorar si es mayor o menor en una jornada o en otra. El grado de contacto con personas ajenas que no son convivientes habituales si es mayor en una circunstancia o en otra. Hay personas que piden a las veces jornada continua y actividades extraescolares. Hay un montón de situaciones que hay que valorar y nosotros lo que vamos a hacer es valorar el riesgo epidemiológico de una cosa u otra. Como muy bien ha dicho la directora general, vamos a seguir los números. Si en algún momento tuviéramos esa evidencia o esa sospecha nos obligara a tomar la decisión, la tomaríamos. A día de hoy no existe. Bueno, yo insistiendo en lo que acaba de decir el vicepresidente, esta pregunta también la hicimos a los expertos. Les preguntamos que si ellos sabían de algún estudio que en el que se comparara el grado de riesgo que hay de una jornada continua a una jornada partida y ellos decían que había mucho debate en la literatura, que había autores que decían, había personas que defendían que si tú tienes una jornada continua hay dos momentos de entrada pero puede haber más concentración y si lo tienes separado que hay más posibilidades de que haya menos aglomeraciones pero también de ventilación de los espacios. Bueno, en definitiva dijeron que no podían tomar decisiones ni dar una recomendación clara porque no parecía que hubiera evidencias claras al respecto. En cuanto a la radioterapia de Segovia, bueno, yo creo que ya muchas veces hemos dicho que tenemos el compromiso claro que nos gustaría que la radioterapia fuera tan sencilla de instalar como instalar un ecógrafo que la radioterapia está vinculada a primero tener la parcela luego hacer las obras la parcela va bien yo creo que hay un buen nivel de encuentro con el ayuntamiento luego hay que hacer las obras hay que tener dos búnkeres porque no vale solamente con uno porque siempre hay exigencias que nos dicen que tenemos que tener dos para trabajar si pasa algo en uno o trabajar en el otro. La radioterapia inicialmente las unidades satélites había una tónica general por parte de los expertos de intentar que se concentrara para mejorar la calidad de la prestación en el sentido de que a más cosas haces menos riesgos hay y menos posibilidades hay de que se puedan cometer errores porque son aparatos que son muy finos pero también es verdad que el estado de situación de la literatura permite que las unidades de radioterapia se puedan hacer por lo tanto el compromiso de unidades de radioterapia está yo entiendo que bueno pues los segovianos igual que otros ciudadanos de esta comunidad autónoma están desesperados de esperar pero evidentemente nosotros seguimos trabajando porque cuando decimos que vamos a hacer algo vamos a intentarlo con todas las fuerzas. Nos quedan dos intervenciones damos paso a continuación a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras Belén. Yo tengo dos preguntas para la consejera y una aclaración ahora llega el mal tiempo y no sé si han planteado qué opciones van a proponer para los pacientes que están haciendo cola en los centros de salud bien para acudir a consultas o para hacerse pruebas también ha comentado que la incidencia acumulada de Salamanca era de 391 casos por 100.000 habitantes es superior a la de la mayoría de las ciudades porque no preocupa la situación de Salamanca y la aclaración es la incidencia acumulada se mide por casos por habitante o por tarjetas. A ver la primera la primera pregunta es evidentemente de cara al invierno se están tomando varias medidas algunas para evidentemente que las personas no estén esperando en la calle y otras también para intentar normalizar los centros de salud. Entonces lo que se está haciendo y concretamente en Salamanca es para que puedan volver paulatinamente a la asistencia sanitaria se está diseñando un proyecto de punto de atención continuada a la patología respiratoria de manera que la patología respiratoria que saquemos el COVID de los centros de salud de manera que los pacientes poco a poco puedan reincorporarse a sus consultas normales y sean espacios libres de COVID. Entonces este es un proyecto que persigue varias cosas la primera evidentemente que las personas no estén en la calle y segunda y también muy importante ir normalizando la atención primaria. La siguiente pregunta era la primera de los circunstancias que si trabajamos con las tarjetas los datos son sobre tarjeta sanitaria que es bueno es el indicador tal y como tal y como está y las tarjetas sanitarias son el 97,3% de la población que tiene tarjetas sanitarias SACIL. Pues finalizamos ya con Beatriz más de Diario de Ávila adelante Beatriz Hola buenos días yo también tenía dos preguntas la primera es para vicepresidente quería preguntarle si les preocupa que provincias como Ávila o como Segovia se puedan ver afectadas por un éxodo de población sobre todo si hay confinamientos en Madrid y si se ha pensado tomar alguna medida para ello tras lo que pasó en la primera ola y luego le quería preguntar a la consejera por la situación de la zona de Arenas de San Pedro donde hay un brote que ya ha producido seis fallecimientos en diez días quería saber si está concentrado solamente en residentes de las residencias si ha ido más allá es decir si está afectando a trabajadores y a personas de fuera y un poco cómo se está valorando esta situación respecto a la primera pregunta es muy similar a la que ya nos hicieron la semana pasada en principio estamos preocupados sí pero creemos que la situación en esta ocasión es radicalmente diferente que en la anterior porque yo creo que aquí todo el mundo tenía por descontado la existencia de esta posibilidad de hecho nosotros sabemos que hemos recibido más de 100.000 tarjetas nuevas desde el verano sabemos que se ha producido ya de hecho ese movimiento a segundas residencias en los casos de personas que tienen segundas residencias incluso también en los colegios se ha observado ese movimiento y por tanto de producirse ese movimiento creemos que será de una intensidad menor es posible que se produzca sí también la circunstancia es completamente diferente porque todos los ciudadanos saben en esos lugares y en esas residencias la conveniencia de mantener las medidas de higiene aislamiento y distancia social en estos casos con lo cual es posible que se produzca pero nosotros esperamos que sea si se produce de una intensidad mucho menor y con un impacto mucho menor que el que tuvo en la primera ola pero estamos pendientes del asunto y naturalmente estamos vigilantes el asunto seguimos vigilando la evolución de las tarjetas y de las incidencias en estos puertos bueno yo antes de contestar a la periodista de Ávila quería pedir disculpas a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca porque me ha hecho una pregunta que no he contestado y era si me preocupaba la situación de Salamanca claro que me preocupa evidentemente cuando yo digo que el punto de corte que está en 5100.000 y en Salamanca estamos en 391 me preocupa pero veníamos de una situación bastante más compleja y se ha ido conteniendo pero la preocupación sigue por supuesto que sigue y hay zonas que nos preocupan como puede ser Garrido Norte Garrido Sur o Pizarrales Vidal que siguen teniendo unas incidencias acumuladas altas por lo tanto hay que seguir manteniendo la tensión y hay que seguir manteniendo bueno pues los todo lo que se está haciendo de responsabilidad individual pero también la labor que está haciendo y yo creo la gran labor que está haciendo el ayuntamiento para intentar controlar las cuarentenas los aislamientos que han tenido un impacto importante en cuanto a lo que me preguntaba Beatriz Mas del diario de Ávila es verdad que ha habido en la zona básica de salud de Arenas de San Pedro ha habido un brote este brote ha sido un brote sociosanitario del 13 de septiembre que ha conllevado pues evidentemente el fallecimiento que usted que usted refiere pero también es cierto que en los últimos días ya se está conteniendo y hay muchos menos casos terminamos aquí muchas gracias 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 muchas gracias Gracias.